Bolillo, nos vamos a invitar, loco, a los tres equipos, vamos a invitar a los tres capitales para que pasen al centro del ruedo. Gracias, señor Poncho Becerra, es el encargado de abrir en un hombre. La palomilla donde el más chinguelo traga tuercas y al más pelón le arrastra el pelo, hoy y siempre, guerreros del Pacífico. Se hace llamar la selección, selección la grana, señoras y señores, Juan de Cárdenas y sus girantes, desde Atlán de Navarro, fuerte aplauso, sí señor. Y compa, el ingeniero crónomo, ahí está, compadre. El día de hoy, Sergio Pelayo Brambina, Autrán. Bueno, pal, randero del Rancho El Naranjo, Coautitlán de García Barragán, Chico Rosco. Maldita envidia del Rancho El Brinco, Moisés y Cristino Sánchez, Coautitlán de García Barragán. Ahí estaríamos completando el primer bloque de estas 18. Juan Gil Preciado, y es el amable de Rancho El Guamúchil, que nos presenta ahí a su toro la sombra. O que pase algún representante del señor Juan Gil Preciado, si es el amable. La jugada número 14 es el látigo. Hacienda Tres Hermanos para que lo monte, qué bonito. Ahí viene el heredero. Hacienda Tres Hermanos, pero ni para ellos va a haber aplauso. ¿Qué pasa, pues? La comida tenía anestesia, se engarrotaron de los nervios, se engarrotaron en la cabalgata. No sé qué esté pasando, pero vamos a ver, de alguna manera vamos a meter esto. En este momento, en este momento, pueden ustedes ver todo lo que se ha organizado, todo el esfuerzo que organiza Hacienda del otro lado, los Tres Hermanos de la Garita, para brindarnos este espectáculo claro, todo en homenaje, en homenaje, en celebración, a San Judas Tadeo. He ahí tres equipos de jinetes. Pues solo vengo por unas cuantas monedas, termino mi monta y me retiro. Solo espero que la luz de tus ojos ilumine siempre mi corazón y entre mi bendita familia, que cada quien me sabe o a trabajar me esperan con dicha y con amor. A ti San Judas, que eres el patrón de todo lo imposible, ya que se le han encomendado los casos más difíciles y desesperados. Te suplico que hacía el día de hoy. El dolor me castiga y me encuentro perdido sin salida. En ese momento, bríndame tu mano y enséñame el camino que llega al reino de Dios. Y a ti, mi señor Dios, te suplico tu puerta, déjala abierta. Posiblemente te visite hoy. Y cuando esté allá contigo, rindiendo de cuentas, de la mano de mi San Judas, solo espero me digas, bienvenido hijo a la gran final. Un poquito de entrada, ya lo he pagado. Amén. Así sean mis amigos, que viven en el pecho. Vamos, lo vamos, se agazaba Jiménez. Posición de ataque, señoras, señores. Pide puerta, puerta. Y está en la salida. Ahí está la primera jugada. Es de exhibición, le cruza la pierna, se va la baja, se va, se viene la jugada. Y ahí termina. Venga el Alfonso, venga el Alfonso, venga la llana. Así es el dolor de lado. El meño, meño de Jalisco es quien le ponte a este vato gacho del ancho. Se viene con la metálica, se llama vato gacho. El manio, el manio, el manio, el manio metiéndose. Aquí está la manio de cuenta, metiéndose y odio. Lo busca, lo alcanza. Tantos señoras y señores. Aquí está la monta, la monta, la monta del exilicio. Nos vamos con la tercera y última de exhibición. Se llama Acocalipto, es el ganador de Sergio Pelai. Muy bueno, quiero que yo, música, maestro. Acocalipto, es el ganador de Sergio Pelai. No, Norte, Oriente, Moniente, del pueblo, el pueblo. Davidcillo, ya hay un viejo. Es el acopalipto de Sergio Pelai. Ahí vamos a la jugada de exhibición. Davidcillo Flores, en este programa, de rumbo. Vaya jugada porque no le aplaude. Que venga los sombreros, la gente se paga de pociertos. Este es un espectáculo puro. Davidcillo Flores. Eso tiene fotografía, Cristian Carrera. Vamos a poder, la pierna. Davidcillo Flores, así va. Por eso el trabajo realizado, claro que es el aplauso del público y el estímulo del ganadero. Rencho de la Faja y Davidillo Flores, con estas son tres de regalo y abrimos ahora sí con los compromisos. Todos saben que no tienen que rendirse, así es de que vámosle poniendo armonía, vámosle poniendo sabor. ¡Que retombe la goza! Pero bueno, no habrá miedo de parte del muchacho y ahí le viene soldado USA, Rencho de la Faja. El Rodrigo Gutiérrez es el gato, la gente comienza a juntar sus palmas y aplaudir. Alguien se levanta deshaciendo, también duela los borros, eso es el aguaje y el gato, son los de pocho mecerra. Si lo mete se va a ir, si lo mete se va a ir. Le está aguantando Rodrigo Gutiérrez, un verdadero gato lleno de agilidad. Rodrigo Gutiérrez, un perreo del... Ya ves que esa gente nada más te quita el tiempo, te toca la fuerte que te viene a hablar de choway. Le toca, porque ahí donde menos se espera, salta la niebre. ¡Vámonos, bendidos como bandidos! ¡Vámonos, compadre! ¡Todo listo, todo listo! ¡Fuerta! ¡Esta es la salida! ¡Ay, ay, ay, compadre! ¡Vamos al sentado, vamos al parado de esquina baja! ¡Y ahí está cayendo el Chepe Díaz! ¡En este de allá de Antequizallán, Jalisco! ¡El bueno Palma! ¡Muy suerte para el otro lado! ¡Y ahí está volviendo la posición! ¡Y ahí se va en el millón milímetro más hacia adentro! ¡Está listo! ¡Señoras, señores, vuelta! ¡Esta es la salida! ¡Esta es que habrá en continuación el parrandero de un hospital de la ciudad de la ciudad de la ciudad! ¡Está listo el señor Banchito Orchido, Orozco, Agancha! ¡Ahí le hacen los domadores de mi otro galenaza de esquina! ¡Y lo p legendan! ¡Todo lo que le agrada! ¡Todo lo que lleva! ¡Todo lo que sigue! ¡Todo lo que... ¡Felga va! ¡Míniado mi racaño! ¡Ahí lo hacen una JEFF mucha vuelta, mucha vuelta... Ahí es... ¡Esta es Prisión de la Patricia! ¡Suscríbete al canal! 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 Es la sombra La sombra de Rachel Guaguchi Nunca alegría Es de suyo ¡Vamos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va el pato, señoras y señores! Ahí está Rencho Andro de sus corrazos En este de uno de sus dos consentidos ¡Venga, venga, venga! ¡Aplausos! ¡Venga, Adriana! Quizás En que accione Los preparos Ese gato ganador ¡Ahí está el gato! ¡Ahí está el muchacho! ¡Mírenlo nomás! ¡Ahí está! ¡Se está viendo! ¡Se está viendo! ¡Se fue el bolo del hombre! ¡A recibir reconocimiento! Barra, señor Juan Manuel Contreras De Colima Pase a recibir reconocimiento Tenemos Tenemos una emergencia por allá Ocupamos paramédicos del lado del cajón de los sustos Por favor, si nos escuchan amigos paramédicos Al cajón de los sustos ¡Pase la mano! Rancho El Farallón Hermanos Ramírez de Tuzpan, Jalisco Pase a recibir banda Pase a recibir reconocimiento Señor Juan Gil Preciado Rancho Rancho El Guamuchi Bueno, pues ahí está mis amigos El segundo blog Los señores ganaderos que se han dado cinta El día de hoy Les han brindado un espectáculo bonito Con su mejor tono Viene Viene la fotografía También los equipos de jinetes Tres equipos de jinetes Y, pero El lántigo del hacienda del otro lado Vamos a ver Punta, punta y este camo Qué bonito El lántigo El caminito El lántigo Se fue Se fue Qué bonito Se fue el lántigo Es el hacienda del otro lado La fuerza Coronada en un año En dos años En tres años Como el mejor toro grapero de México Así Venga Qué bonito Ahí En el centro del ruedo Venga El representante De la hacienda del otro lado Dele un apretón de manos Dele un abrazo Y público Cuando esté Ahí en el centro del ruedo El representante Le dé su apretón y su abrazo Regálele un aplauso Sí, señor Ahí está Sí, qué fuerte Ahí está la salida Y ahí está Ay, 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 compadre Ese lántigo Ese lántigo Y ahí está Alejandra Ay, 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 compadre Le rey Le tea Le clava Le brinca Le correa Le da cambios Y Y Y Y Ese aplauso No llega No llega Qué bárbaro Termina la monta Termina la monta Correla Que se la come el toro Abajo Niños, abajo Niños, abajo Vamos ahí Abajito Todo el mundo Ahí está la salida Ahí está Ahí está Isaac Esquina baja El chofer Y ahí la salida No más Cómo se le va de todo Vamos, aguántate Este compadre Los rembalos Se le envite Las pavadas Todo lo que le está brindando Los nirones Son de pavos Y haganse al lado Porque el asunto En el terreno Hay peligro Échemele el aplauso No me lo deje solo Se va Se cae Y ahí está cayendo el toro Buena monta Correla Cuarta Ahí está la salida Ah Qué bárbaro Miren, miren, miren Este toro Ah Caramba Oh Caramba 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 Con la cabeza Ahí Mirelo más Ahí está Una de las salidas Del látigo Que no le habíamos visto Pero ahí A medio terreno Corrale Que se lo traga el toro Corrale Que se lo traga el toro Corrale Que se lo traga Vamos Ahí está Diego Compadre Mire Ah caray Ah caray Espina baja El chofer Ayúdelo Ayúdelo Levántelo Ahí Vuelta Ahí está la salida Compadre Miren nada más Le salió Chicoteado Y ahí Espina baja Y corrale Que se lo come Corrale Que se lo come Con la delquilo Quítenselo Ay 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 Yo Vuelta Esquina baja El chofer Quítaselo Quítaselo Vuelta Vamos compadre Lucha Vuelta Vuelta Ahí está la salida Ahí está la salida Ahí a todos Que tenemos ahí Jugadón de lujo Que va Vuelta Señora Señores Que lo preparan La manera De ganar La cárcel La secuela Se va Se va Y ahí Está sucumbiendo Ahí está cayendo Ante Este sensacional Torrazo Compadre Encomendándose A todo poderoso Rodilla al piso Hace su cruz Ahí En el Se ve más Todavía el muchacho Y falta Esta es la salida Una salida Bonita Una salida limpia En este punto Que ahí Busca Que ahí Quiero deshacerse Sin embargo Le falta resorte Le falta reparo Que la bajada Y de esta manera Culinar la bomba Venga Que tope Caiga Lo que caiga Cuanto hay En plan 5 mil baros 5 mil a la queda Si no Ni pa' los curitas Ni pa' el jamón Se llevan ¿Saben? Ahí está Próximo Próximo Nueve Diez mil Diez mil Maros A la queda O si no Ya lo saben Ni pa' la gasolina Para regresarse Hasta allá Hasta Colima Se va a llevar Señoras y señores Próximo nueve Próximo nueve De Noviembre Allá Alienso Charro De Tamazula Si señora Ahí está Un pacto cerrado Un trato ya bien amarrado Próximo Nueve de Noviembre Diez pesos Veinte Cincuenta Si es lo que usted guste Ahí El próximo nueve El veintitrés Jugamos Aquí Las máquinas Del Farallón Veintitrés Aquí en la feria Dos mil catorce En la carita Vienen los guerreros Abriendo El festejo De sacudas De lo bueno Lo mejor Ahí le viene Meño Ya lo agarró Hoy está Jugada espectacular Se va a ir Meño De Jalisco ¿Qué está sucediendo? Ya se fue Uno de los grandes También los grandes En Perriega Meño Meño De los guerreros La perdió Pero tiene aplauso Cuando usted la escuche Vea a través de video filmaciones De la lista Esto será como estar en vivo Este es Juan García Chávez La famosísima Guayaba de Jalisco Y la furia roja El pretal Al estilo guerrero Con tres hilos Cuenta Ahí está Aquí está la furia roja Es la guayaba Que aguanta y soporta Y ahí sigue Regretiando Metiéndole a la cintura Al más puro estilo Sin perder la estética Furia roja Y guayaba de Jalisco Aquí está Con los brazos al aire Metiéndose Atretando la espada Vaya señoras y señores Esto se aplaude Esto se aplaude Porque cambios y vueltas El último segundo cuenta Juan García Chávez La guayaba Así culmina Y el aplauso De todos ustedes Vaya A dos voces El día que culminará Así mi compa Bonillo La monta Este Furia roja El que empezó De la unión americana Haciendo y deshaciendo Toros Ahora le toca Fuerto Ahí está Toro Juaco Meño Meño aguanta Meño soporta Meño le sigue Fuertas Dicen que para Juca Justa tiene que sobrar Y ahí está Sobrando ganadería Sobrando Toro Sobrando Quinefe Ese Juaco Para Blanco Quinegro Ahí está Meño de Jalisco Meño Castillas Solamente faltará Que le ponga la firma De la oportunidad Y del aplauso Sí señor A los clientes Que el día de hoy Nos han brindado Un espectáculo Un espectáculo enorme Un espectáculo De primer nivel Un espectáculo En el que hemos tenido Emociones Emociones Que nos han puesto De verdad Con un Con un ambiente bonito Con un gran sentimiento Y ahí tenemos ya también Quien representa Y quien va a recibir Este reconocimiento Un aplauso bonito Para el Toro Lático Que vimos Zona de allá De Tonaya También un aplauso bonito Para él Y gracias Señor hermano Hacienda de Terla Representante Que pase a recibir Reconocimiento también Y ahí está En este momento Recibiendo Reconocimiento La entrega De reconocimiento Y bueno De esta manera De esta manera Se agradece A todos los ganaderos Participantes 18 ganaderías A tres equipos De O Gracias.